Dentro del programa Las Humanidades y las Artes, Ciclo 2023, este viernes se presentó el Coro de la UV en el Auditorio Jesús Morales con el programa Lenguas Originarias de México Acapela. Es un concierto que está totalmente en lenguas originarias, o sea, nada de lo que estamos cantando está en español, o sea, estamos abarcando diferentes idiomas desde el sotzil, el purépecha, unos cantos del yumare, o sea, que estamos haciendo un recorrido por toda la República Mexicana por medio de sus cantos, sus lenguas. Y aparte, este, fue un programa muy bonito porque tuvimos expertos que nos estuvieron ayudando con la pronunciación, porque no es nada fácil pronunciar los idiomas. Alejandra Monserrat Rodríguez, integrante del Coro, explicó que se trató también de un rescate de la música y poesía en lenguas originarias. Previo al concierto, la maestra Faustina Hernández Mesa, de la Universidad Intercultural, ofreció una charla introductoria. Pues estamos haciendo investigación también desde nuestras lenguas, estamos haciendo, estamos generando conocimientos desde las lenguas originarias. Se están perdiendo, pero actualmente ya escuchamos, lo escuchamos en la radio, lo escuchamos en los jóvenes también. Entonces, la música ha estado presente siempre en nuestras vidas. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.